Aquí inicia la historia, dice... Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste Y deja a los demás y pon También soy pobre y soy pobre como tú Dice para el pelo sensación frontera Santo Domingo Coyoacán Mis hijos Adictos y aferrados a sonidos Alce, muchas gracias La no sensación El combo callejero para ustedes No les puedo dar Pero sé luchar Pero sé luchar Sé luchar y triunfaré Y un destino cruel Mi vida detené Escucha la historia Sé que sólo así Luchando triunfaré Vamos a echarle ganas Sólo así Luchando triunfaré La cumbia de los pobres ¡Pobres! Ahí salió el chelito sin tocar despeñando los baños Ese chico y los dados de Morelos Ajá ¿Cómo dicen? Vives tan rodeada de pobreza Nada raro No tengas pena Algo con historia No tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida El sonido de la cumbia de los pobres Así con un teal El sonido de la cumbia de los pobres También soy pobre Y soy pobre Como tú ¿Cómo dicen? Tengo a mi madre Ya llegó mi amiga La China Erika Díaz Y a mis hijos Buenas noches Chinita Que me piden algo Un abrazo Bendiciones para ustedes Que me piden algo Aquí canta el alza señores Yo les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar Y triunfaré ¿Cómo dicen? El destino cruel Mi vida me tenés Sé que sólo así Luchando triunfaré Sabroso Sé que sólo así Luchando Música de barrio Este es el peñón de los baños Sonido Alza Que vida tanto Cinco pesitos Fabián Cinco pesitos mi DJ número uno